Dile a Marcorina que te toque el buido Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina Entonces fue que goce cuando llegó Marcorina Dile a Marcorina que te toque el buido La reina de la pachanga así le dice la gente Esa negra con el buido arregla cualquier ambiente Dile a Marcorina que te toque el buido Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hace con el buido esa mujer Dile a Marcorina que te toque el buido Si, que te toque el buido Oye Marcorina tocame ese buido Tocame ese buido Dile a Marcorina que te toque el buido Si, que te toque el buido Dile a Marcorina que te toque el buido Oye, majorina, tocame ese guiro Dile a majorina que te toque el guiro Toca lo que toca, lo que toca, lo que toca Me tocame ese guiro Dile a majorina que te toque el guiro Sí, que te toque el guiro Dile a majorina que te toque el guiro